Él me mintió Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un poe de fin nada más Era con un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado El rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras del viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amaba Él dejó que lo adorara Y Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Que todo el amor que curaba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otro amor que tú amabas Yo fui simplemente otra más que tú amabas Mentiras, todo era mentira Los besos, las cosas Las falsas caricias que me estremecían Él me mintió Tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel de tus dedos Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Mentiroso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.